Sean todos bienvenidos a un video de TheGamer Donde risas y sorrisas estarán siempre presentes Te voy a decirte que el video está por comenzar Y así tu tristeza en sorrisas se convertirá Suscribite al canal del NUF Deja de hacer spam Uy What's up? ¿Qué pasó amorite? Uy ¿Cuántas flechas ya tiró este fracasado? Y todavía no me pego ninguna Vos chabón no me vas a hacer daño Y ya está Y si todavía no me puse el punto de respawn El K-Point allá porque me olvidé Básicamente la misión de ahora es tener que buscar El lápiz azul y decir ¿Qué tengo esto? Redstone, semillesa, gracias por nada ¿Qué más? Hola Tengo, no tengo carbón, en serio Bueno aquí tengo un poquito más de hierro Y ya me estoy a punto de hacer un horno Un horno De hecho me lo voy a hacer ya Vayan contando cuántas meses crafteo Voy crafteando ya Necesito llegar a un límite Tengo Tengo una meta De cuántas meses crafteo hago En una serie Acá tenemos un poco de carbón Para poder calentar el hierro Porque si no No lo pienso Calentar con madera Porque me quedo sin Básicamente Y como estoy en la mina El carbón y el hierro abundan Así que da igual Vamos con carbón Carbón, 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 carbón Y ya me estoy ardiendo el pico de piedra Así que rápidamente me tengo que hacer El pico de hierro Así que lo dejamos calentando Y de paso Uh, mira Me iluminó Y hizo que viera esto Gracias Y de paso Uh, mira Más Voy a necesitar lápiz lazuli En serio Todavía no lo puedo creer Que necesité lápiz lazuli Para poder tener una lana No, David Podés encontrar ovejas azules ¿En serio? Ay, gracias Gracias No lo sabía Ahora por ti Iré a buscar ovejas azules Que ovejas azules Pelotudo Bueno, mientras tanto Vamos a Recordar todo esto Así ya tenemos Bastante Como para Tenernos Esta gilada Y también Para tener una cama Porque no puede ser Esto de que no tenga cama Creo que es la primera vez Que no Hago una cama Con lana de ovejas Porque lo estoy haciendo Con Con telarañas Eh Aguante mi serie Loco Bueno, aquello Esto ya creería Que ya está ¿No? Me cago Me está llevando la corriente Bueno, me voy a investigar Aquella cueva Así que Esto ya debe estar Sí, ya voy a sacarse De point Tranquilo Ah, mira Logro actualizado Actualizando ¿Por qué actualizando? No entiendo ¿Qué está actualizando? F5 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 Actualicé Ahí me tendría que dar el logro Me estoy aburriendo Dame esto Mira Uno solo Calienta 8 Así que todo eso Lo va a calentar Bueno, en realidad Todo eso menos uno Porque estaba calentando Nueve Con ese Con ese último ¿Entendés? Creería Creo que son 8 A ver Vamos a ver Rompemos este Rompemos este Y rompemos este Y aprovechamos para tener Bastante carbón Mientras se va calentando El hierro Porque tenemos que ser Full en todo Bueno, no en todo Pero sí Pero yo ya quiero ser El guachinete Quiero ser Naruto O Kakashi O Sasuke O Sakura O el que sea Ajá Más Bien Oh 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 ¿Qué hay acá? Dale No lo abre ¿Pero por qué no lo abre? Bueno, lo voy a romper Mira ¿Ves? No lo abre ¿Qué? Que se buggeó Se buggeó por esto ¿Y yo? No voy a necesitar Una hacha No, no lo voy a neces... ¿Qué? Logro desbloqueado Un bug Que nunca le había pasado a nadie Decime ¿A quién? ¿A qué mierda Se le buggea esto? ¿A qué mierda se le buggeó? ¿Alguna vez? Ahí está Se le buggeó Me cago Me muero Hijo de... ¿Qué? ¿No tengo espada? ¿Qué? 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 ¿Se puede ir a la mismísima mierda Con sus esqueletos Hijos de puta? ¡Ay! Sí Es una gran idea Que disparen 10 millones de flechas Así toda seguida Como una metrizadora A todos les va a encantar Y nos van a adorar Nos van a dar muchos besitos Hijos de mil puta ¿En qué mierda Estaban pensando Con su peor idea De los esqueletos Invencibles Que son ametrallador Era una puta ametralladora Encima se me había roto La espada de mierda Ya me tengo que hacer Otro pico La concha de su madre Me voy así nomás Rápido Rápido Dale Me voy a hacer escaleras Me cansé Vamos Me tendría que ver eso Por el otro lado Me da igual Ah no Está bien por acá Ah Y ya está Vamos Moriste Moriste Salí Caca Creeper Caca ¿Qué? Uh Me caí de pedo Pero la concha No No Mis cosas Luz Antorchas Gracias Me cago en vos Cofre de mierda Fue tu culpa Ay me bugueo Así que Te pega un esqueleto Muchas veces Y siempre el hijo de puta Eso de spawn No Claro Ni siquiera me puedo Vengar y matarlo Y me viene una Araña de mierda Vamos Mi horno ¿Dónde? ¿Dónde está mi horno? Mi horno Chabón ¿Dónde mierda? Me había puesto Quema de hierro Me cae muriendo Y creeper Y creeper Y creeper Por todo lado Y me muero ¿Qué mapa me tocó? Me tocó el mapa Donde todos los bichos Van a spawner Siempre Todo el tiempo Mil millones de veces ¿Cuántas? Pero Ustedes vieron Eran 5 creeper Que me cayeron de encima Todos a la vez Decir que había un hueco Y me caí en ese hueco Pues si no Me cagaba muriendo Quiero zetas Porque si Necesito más Luz Dame Vení Mi horno ¿Dónde está? Estoy por morir Ya me muero Necesito mi horno Necesito hacerme Una puta armadura Pero Regenerate Retrasado Mental ¿Eh? ¿Veinte años Para regenerarte? ¿Pero dónde mierda Estaba mi horno? Dale Perdí el horno Perdí el horno Perdí el horno Se va a trazar Un hierro Pero yo quiero Un hierro Dame hierro Pero yo quiero Un hierro La concha La concha De tu madre La gravilla De nuevo Mate Valida No me quiero No quiero ser tan patético Que tenga que hacerme Otro horno Porque no encuentro El horno Que había hecho Por encima Yo me había ido Como pilotudo Esperando Que el hierro De mierda No se cocinaba Y claro Lo pierdo Ahora Me mata un esqueleto Culpa de un De un Cofre Bugueado Y pierdo Mi horno ¿Dónde está? Me hago esto No me alcanza ¿No? No Me hago esto Cocínate ¿Pero por qué? Ahí está ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos te morís? Ya tengo Bueno, tengo un hueso Y hay más huesos arriba Bueno, no solo Pero no me importa Y yo me iba a hacer un pico Pero ya me traumé Me estoy muriendo Mil millones de veces Necesito armadura Vamos Vamos ¿De atrás? ¿De atrás? ¿Uno más? ¿Me hago los zapatitos? No, no Ya tengo el pico Qué pelotudo No, no, no Lo vi Ya tienes el pico Sí, sí, ya lo vi No, no lo viste A ver Esto No, vamos a esperar Para hacernos el pantalón Que es mejor Que los zapatos Y los zapatitos Lo hacemos al último Mientras tanto Nada da igual Esto ya está Chao Hacemos esto Opa Opa Un montón de esto Necesito muchas antorchas Tengo que iluminar todo esto Sí, estoy traumado Yo nomás quería ser Nomás quería ser Naruto No me dejan ser Naruto No me dejan cumplir Caprichos Claro, Goku me dejaron ser ¿Ser es ser Goku? ¿Era no, bolude? Porque era ponerte un pelo de lana Y ya está, ¿no? Pero acá tenés que buscar hierro Tenés que buscar la pizla azul Y tenés que La pizla azul Y en serio Esto busqué la pizla azul Por lo menos le dio una utilidad El mod le dio una utilidad A la pizla azul Bueno, una beta gigante de carbón ¿Cuánto tiempo más? Ya está No, no me estoy haciendo tiempo Que quiero que se cocine todo el hierro Y sabe Haciendo tiempo Colecciono más hierro Así que Tengo que poner más tiempo No Ya lo perdí seguramente Ya perdí el horno Ya no me acuerdo dónde está Ah, mira, más hierro ¿Qué les dije? Y más carbón ¿Dónde está mi canse? ¿Dónde está mi horno? ¿Vieron? ¿Vieron? Aquí está Toma y toma esos dos Ah, mira Me alcancé ya Y también para una espada Así que perfecto Ya estamos preparados Para luchar contra Contra los demonios Y estoy lleno de cosas Me tendría que ir arriba Pero nada Quiero la pizla azul Ya Me voy a hacer Necesito más Más palitos Sí, me lo hice a todo Porque soy así de piloto Y no me voy a poder hacer Ninguna otra vez Que la frío Así que me lo voy a tener que hacer Rápido ya No, va a ser no Si no Llevarme esta Porque no tengo madera Si podría sacar madera Acá de la minis Ya prenderme la paja Hueco Hueco Que tiro Quiero los cofres Total Es madera Ahí ya está La pólvora ¿Para qué quiero pólvora? Y el horno Me quedo por las dudas El ojo de araña No sé para qué lo quiero tampoco Pero bueno La tierra tampoco la quiero Da igual Me llevo la pólvora Porque es el trofeo de victoria De haber matado a un creeper Ya está Y acá hay otro No Acá es donde quería bajar yo Bien Bajemos Oh Si 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 La primera vez que me alegro por verte Vieron que Es tan fácil encontrar esta basura Aparece a todo el lado Y tiremos la Gravilla Bien Bien Si Si Ya me puedo ir a casa Vámonos Vámonos Nos convertimos en guerrero Bueno Ninjas Y cerramos el episodio Pero me cago Agua de mierda Como digo las corrientes Gracias 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 Hijo de Oro No sé si hay algún crafteo Que se haga con oro No me pongo a ver crafteo acá Porque me voy a morir Correte Correte Rompete No me puse toda la armadura Soy estúpido A ver Oh Agarré Mierda ¿Por qué lo agarré? Porque tenía dos No sé Bien Y ahora ¿Alguien me puede explicar A dónde carajo estaban las escaleras? Ah Si Estaban allá Estaban por acá No No Puto Estaban por acá no Déjame ser Naruto Bueno Mierda Ehm Chao Dale Que me quiero Va a hacer El inventario Pero La ¿En qué parte De la villa Esta estaba yo? Más carbón No, no quiero más carbón Me cansé De agarrar carbón Quiero irme a mi casa ¿Es acá? Creo que sí A ver Sí Allá está Y me voy a hacer acá Un camino Adiós Y nos vamos a casa Sí Me pone acá Luz Luz todo acá Porque es mi bajada a la mina Tiene que estar todo bien iluminado No quiero ninguna sopresita Bien Bien Así Bien Bien Sí 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 Así Así Bien Por acá también Más luz Más luz necesita No vale ser que spawne un bichito por acá En esta esquina por ejemplo Me estoy muriendo de hambre Zanahorias Comer 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 Y comer Bien 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 Ah mira Hierro Me da igual No, no me da igual Necesito hierro Y carbón Poquito por bueno Ya está Después voy a bajar más total La mina siempre va a estar acá No se va a ir el carbón Y se va a ir el hierro Vos sí te vas a ir Te necesito picar Vamos Vamos Hierro Hierro Quiero hierro Y ya está Vamos a casa Más hierro No, ese se va a estar ahí mañana Lo sé Yo lo sé No voy a hacer que hagan spawne acá No Eh 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 Y bien Ya es de día Ahí está Un poquito apretado Estamos En la situación esta Pero Es lo que hay Vamos a guardar todo Tengo el inventory tweak Sí Bien Y lo pongamos Me cago en la con Dame ¿Dónde? Hierro y ¿Dónde? Carbón Toma Carne Dame Dame Y bueno Vamos a abrir Así Oh La luz del sol Todo hermoso Finalmente Johnny Zombies Seguen acá Seguen acá Todo ¿Pero qué están haciendo todos? Bueno Al menos ya no están acá Antes estaban todos acá Jejeje En fin Vamos a hacernos esto Que se hace Con lana Y bueno Vamos a convertir Todo esto en lana Directamente Así Vamos a dejar Esta cantidad de lana Así Bien ¿Me basta? Sí Me basta Así que Hacemos esto Para hacernos primero La cama Primero necesito Madera David Madera Gracias Nos hacemos La cama Y ahora Nos hacemos Dos lana azul Bien Y por último Necesitaríamos Uno de hierro Así que sería Así Así Y así Y tenemos nuestro Con hojas ninja Headbang Y ahora La cosa es que Podemos ser cualquiera De estos A ver Este es así Este es Oh no Este es distinto No no Este está acá Em Omega De Naruto Naruto Ah Podría haberme Hecho cualquiera Y elegí El más estúpido Con lapis lazuli Voy a ser Naruto Voy a ser Naruto Y el tinte naranja Se hace con Dos flores Mira Que era Era o lapis lazuli O dos flores Así de útiles Lapis lazuli Bien Bien Aguanta Lapis lazuli Bueno Varias flores Vamos a agarrar Pues necesito Los tintes Ah no No Lapis lazuli Sí o sí Lo he necesitado Para esto Después Esto es distinto Ah sí Ya entendí Ya entendí No dije nada Ok Esto es para Ah mira Para hacer el shippuden Lo tengo que volver a poner Todo esto alrededor Pero ya Ya me lo quiero hacer Vamos a ser Naruto Voy a ser Naruto Mamá 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 Voy a ser Naruto Ay mi hijo Yo quería que fueras ingeniero A verlo con una flor roja Permiso vaquita A ver A ver Si nos morimos Nos hacemos un favor Entre los dos Bueno Si te morís Bien Flores Gracias Y rompemos esta Rompemos esta Rompemos esta 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 Y esta Mierda Este Y este Y este Y este Y este Y este Y esta Ahora sí Con esto es suficiente ¿No? No me van a hacer volver Sí Con esto es más que suficiente Creo A ver Lo hacemos acá directamente ¿Qué tan lejos No vamos a ir? Primero así Y así Ay mira Y dos Oh sí Nos recontra sobra Y hacemos así Oh Soy Naruto Naruto Y quiero hacer Shippuden Somos Naruto Shippuden Acá Bien Y acá tengo ahí El chakra Ven ahí El costadito Oh Se me bajó Los FPS Dale Dale Soy Naruto Y se me bajó Los FPS Para Que no puedo Quiero ser feliz Quiero ser feliz Soy Naruto No te me bajes FPS de mierda Mira en serio Pauso Pausé Y cuando dejé de grabar FPS me iban a 100 Ahora estoy grabando Y me iban a una mierda Cosa de que Decir No, no, no Si estás grabando No puede ser Este bichito Pero ¿Por qué no te vas A la concha de tu madre Hijo de mil puta? Mira ¿Viva? Mira Y antes de que me empiecen a llorar Mira Está en rápido Y mira Y en mínimo Y sigue No tiene nada que ver ¿Entendés? ¿Entendés? Que no tiene nada que ver Mira Ya dolejando Me va igual En fin Ya veo si después Se arregla la mierda Esta Mira 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 Bueno Ya somos Naruto Lo que importa Que ahora podemos cargar Chakra Mira ¿Ves? Estamos cargando Chakra ¿Por qué no carga Más de 10? Se supone que tiene que cargar Encima Me está haciendo Miren Miren Los FPS que me van No sé ¿Qué mierda Está pasando? A ver Ya veo Si lo arreglo Así que nos vemos El próximo Chao Y nos vemos En el siguiente capítulo De esto No requiere esfuerzo No requiere esfuerzo